Muy complicado porque pasa mucho transporte público, tanto las rutas que pasan comúnmente aquí en Puebla como los foráneos, los que se dirigen a Huejotzingo, a Cholula. Y mira, este es el caso que te estoy presentando en estos momentos porque hubo un percance vial precisamente en la 6 Poniente y 15 Norte, después de que la flecha azul impactara a este vehículo, esta camioneta color azul, donde algunos testigos, algunos transeúntes nos platicaban que el que tuvo la culpa en sí fue el auto particular, porque el conductor del transporte público venía manejando a muy baja velocidad, sin embargo el auto particular se le metió. Afortunadamente, Mariloli, no hay personas lesionadas, sí se encuentra el conductor y su acompañante del auto particular adentro, porque no pueden salir debido a que el impacto rompió uno de los espejos y también trabó una de las puertas, la puerta del conductor, por eso no pueden salir, así que están esperando obviamente a las aseguradoras, a tránsito vial, y obviamente pues para que puedan hacer las diligencias correspondientes y saber quién de los dos en sí tuvo la culpa y obviamente pues dar la infracción a quienes tengan que dar la infracción. Pero como tú lo mencionas, unas vialidades muy complicadas por todo el transporte público que pasa en esta zona.